¡Faltan pocos días para las Pascuas! ¿Más gente viene a hacer el huevo de Pascua? Sí, un montón de gente. Nos encontramos con gente que nos busca siempre, nos encontramos con gente nueva que viene, nos pregunta, nosotros los ayudamos, los guiamos. ¿Cuánto se pueden ahorrar hacerlo en casa o comprarlo en comercio? Sí, ahorrás un montón. Ya con 10 mil pesos, estás armando de 4 a 6 huevos. Y hoy en día uno comprado está más caro. Bueno, se llevan el chocolate, los moldes, ¿qué más? El relleno, las sorpresitas, podés agregar alguna golosina. Completo, completo, completo. Yo trabajo en un hogar y bueno, la verdad es que no suele más económico hacer los huevos de Pascua que comprar los hechos. Sería mucho gasto. No, generalmente gente que viene a hacerle los huevos para la familia, compran medidas más pequeñas, algunos compran más grandes, compran los confites. Comprando el baño es más económico comprar un huevo ya hecho, a pesar de que los que venden son de baño también, no es cobertura. Y el precio igual se va muy arriba. ¿Cuánto más te ahorras? Y bastante. Un huevo de marca está a 12 mil pesos. Tengo dos hijos, imagínate, son 24 mil pesos. Es cuestión de economía más que nada. Y este año como que aumentó mucho más. Mucha gente viene a preguntar, más que nada por el tema de los precios que están en los supermercados o en los otros comercios. Comparando con un huevo de supermercado, ¿el precio es más económico cuánto? Muchísimo más económico. Hasta casi te diría un 60% menos que está en un supermercado. Y más preguntan es el precio del chocolate, cuál es el más económico y el más rico. Y este año me encontré con mucha gente que nunca vino a comprar, que ahora viene a comprar y nunca hizo y quiere probar en hacer huevo de pascua.